Buenas, que tal chavales, pues nada, segundo día y aquí os dejo un poco el mapa y el track de Wikiloc es el mismo del otro día, como ya sabéis no nos dio tiempo a hacerlo y ahí nos quedamos a dormir vale, pues está justo la X, como ya sabéis hicimos acampada libre y bueno pues el sitio que encontramos está bastante bien, yo sobre todo buscaba algo que tuviera cobertura, por no estar ahí sin cobertura y demás y había cobertura, había un pueblo a 3 kilómetros, o sea que bueno, pero la verdad que muy bien estamos en el campo y muy bien, entonces pues nada, aquí ya nos montamos la moto y nos fuimos al sitio dejamos todo súper recogido y nada, por el suelo ni absolutamente nada, o sea como estaba cuando fuimos que es lo que hay que hacer y nada, era el segundo día, la verdad que ya os dije en el anterior vídeo que empezamos muy tarde y por eso no pudimos completarlo todo, vale, entonces bueno, aquí ya veis que para salir al camino había un poco de dificultades, cuando se hace acampada es mejor pues recogerse un poco o quedarse en un sitio que no te vean fácilmente, no, o sea no es por nada en especial ni nada en concreto pero bueno, se duerme más tranquilo, aquí el coñazo de la TENERI 700 que hay que apagar, hay que dar al botón de la ABS para desconectarlo y tienes que estar quieto y en punto muerto y es un auténtico coñazo porque una moto trae la filosofía desde que tú vas por la carretera, te metes a un camino y ahí te quedas y te pones a andar por el camino, no que tengas que parar, dar al botón, algún rollo pero bueno, una pequeña pega de la moto, vale, otras ya os iré contando en el vídeo anterior os conté un poco sobre la moto, la verdad que el viaje súper contento con ella muy muy contento, igual pudo faltar un poco el tema de equipaje y demás, pero vamos, que comparar dos o tres días con la bolsa que llevaba, era de sobra, iba totalmente de sobra o ya, y vamos a decidir si hacer la ruta de montañas vacías todos los días o simplemente hacer el track este más otro que luego vimos que era una ruta circular y bueno, como vais a ver luego, pues nos surgen algunas cosillas, nos metemos por algún fregado y se nos alarga un poco más de la cuenta, vale, así que nada, eso lo veréis luego en el vídeo y nada, ya salimos al camino principal, estamos otra vez en el track y bueno, ahí dándole al Wikiloc para centrar lo de, no sé si os comenté, creo que sí, el tema que moví la pantalla del display de sitio lo desplacé a la derecha, para poder poner el soporte del teléfono en vertical justo al lado porque si no, ponerlo arriba en la barra es como que queda muy arriba y el Wikiloc en horizontal a mí me vuelve loco, o sea, es que es una... o sea, seguirlo, no sé, no soy capaz de seguirlo entonces bueno, prefería hacerlo así y ponerlo en vertical y la verdad que estoy súper contento se mueve menos del display que de lo normal que es una de las quejas que tiene la gente en la TNR700 y es que se mueve mucho el display y bueno, a mí la verdad que se mueva no, pues me da un poco igual porque lo que haces es mirar un poco la velocidad que vas más que la velocidad en la marcha que llevas o sea que, bueno, que... no sé yo es lo que miro, bueno, un poco igual de reducciones y tal pero en el momento que vibra es porque vas rápido con lo cual, no sé, o sea, no es tan necesario mirar revoluciones o tal porque ya estás notando si el motor va acelerado o si no va acelerado o sea, notas un poco todo lo que quiere la moto y lo que no así que bueno, el caso es que a mí eso me daba igual pero bueno, es verdad que moviéndolo a la derecha se ha solucionado bastante lo moví con unas bisagras, vamos, pues dije, va, tengo esto en casa voy a ver cómo queda con esto y si queda bien compro una tornillería buena en color negro para que no se vea mucho, tal y cual bueno, pues a día de hoy sigue como está porque se quedó tan bien y tan clavado que me da miedo desatornillar y volverlo a poner y que quede mal entonces prefiero que quede así un poco más feo que apenas se nota y que sacarlo y liarlo por completo así que bueno, la verdad que la noche pues fue bastante bien para ser acampada libre hacía tiempo que no hacía acampada libre bastante tiempo pero fue bastante bien un pelín de frío, ¿vale? porque bueno, todavía la época pues hacía un pelín de frío pero bueno, perfecto no hubo ningún problema este es el pueblo que os decía estaba cerca y nada, ya cogemos un tramito de carretera y luego fuimos a ver un embalse que hay que es muy bonito y es ahí donde os digo que luego se complica un poco la cosa pero bueno luego el tema de equipación pues bueno, como veis llevo estos guantes que son de enduro la verdad que tienen muy poca protección o nada pero sientes te permite agarrar muy bien la moto sentir muy bien todo entonces la verdad que para hacer off-road son muy, muy cómodos, ¿vale? entonces bueno si en off-road te caes pues hombre si hubiera algo de protección sería bueno pero normalmente simplemente vas a apoyar la mano y hay tierra entonces tampoco creo que que vaya a pasar gran cosa, ¿no? pero bueno ¿qué pasa? está guapo, ¿eh? está guapo, ¿eh? sí venga, vamos ahí adelante hay un embalse y nada, seguimos para adelante aquí nos encontramos alguna moto de carretera quiero deciros esta ruta en las motones vacías creo que hay unos tracks de moto de carretera, ¿vale? o sea que si alguno es más asfáltico por así decirlo creo que se puede hacer y los paisajes son impresionantes, ¿vale? o sea, como veis hay unos sitios súper bonitos sigue siendo lo de la España vacía o sea, no hay nada si te ponen en los tracks echar gasolina, echarlo vamos, eso en esta ruta es la principal recomendación echar gasolina donde veáis una gasolina negra llenar el depósito o sea, ir siempre con el depósito lleno cuando podáis porque no vais a saber cuándo va a ser el siguiente, ¿vale? y aquí en este esta especie de embalse o de... sí, de embalse o de lo que sea más adelante que no lo grabé justo estaba cruzando un corzo por el agua nadando que la verdad que fue bastante curioso y bueno una carretera estrechita muy bonita todo rodando el embalse y la verdad que paramos ahí a hacer unas fotos y fue muy bonito muy bonito la verdad que bueno pues empezar así el día pues un poco de carretera suave y tal para comprar un poco de calor y rodar un poco pues tampoco está mal, ¿no? ya habíamos dormido ahí en la anterferia y tal y bueno pues estábamos calentando un poquito el tema de la moto pues bueno ahí va Jimbo con su 8.50 que la verdad va de maravilla las ruedas lleva no me acuerdo nunca con el son pero vamos que las lleva llevo bastantes kilómetros con ellas y le van bastante bien yo iba con las Scorpion con las que trae de serie la Yamaha TNR 700 mucha gente las critica pero bueno yo la verdad que bastante contento con ellas bajándole presión como siempre os digo a 2 y 2 es lo que llevo yo y va bastante bien la suspensión no la he tocado que tengo que mirar un poco y regularmela a mi peso pero bueno ya os digo que la moto va muy bien en un Proat y se defiende muy bien ¿qué te pasa? es una ropa esto ¿sí? vale está guapo ¿eh? sí, está muy guapo y nada aquí seguimos y este es el embalse ¿vale? que es que tampoco se pone mal pero es que esta ruta no me la preparé nada como podéis ver y fue un poco caos todo o sea vamos caos no o sea sale todo genial o sea fue la leche pero bueno no sé me gusta un poco siempre mirar por donde voy que voy a ver tal bueno esto fue más aventura total íbamos descubriendo íbamos viendo y la verdad que no sé seguíamos la ruta y bueno pues fuimos parando por los pueblos los puntos que ponían y demás y ese embalse de abajo paramos y es donde os digo que se nos complica un poco el día y alargamos un poco así que luego ahora lo vais a ver en el vídeo de este día hice dos partes porque ahí se nos complicó bastante pero bueno el caso que ya de camino ahí al embalse una carretera bastante divertida con bastantes charquitos y sentado ahí culeando un poquito con la moto la verdad que te lo pasas muy muy bien esta moto sentada es muy cómoda ¿vale? es súper cómoda y ya por hoy os voy a contar un poco más os voy a dejar luego el vídeo de cuando nos metemos ahí al pequeño fregado ¿vale? para que lo veáis y ya está subiré pronto la segunda parte que la tengo ya por ahí súper editada y bueno y luego tengo el tercer día y el cuarto hay material para ver ¿vale? pasa que últimamente tengo muy poco tiempo para comentar los vídeos y sé que si no los comento son un coñazo entonces bueno hay por ahí uno que son 50 minutos de solo trail que si alguno se lo quiere poner en la tele de su casa para yo que sé estar no sé estudiando pues bueno pues ahí lo tienen ¿vale? pero para un niño pequeño si llora no con ruido en la boca pero bueno en el caso voy a intentar sacar tiempo donde sea para comentarlos los comento y los intento subir en cuanto pueda ¿vale? así que bueno que además ahora nuestro colega Jimbo está ahí en casa aburrido y así se ve un poco un poco los motozaps estos y los vídeos de ahí de la TNL 700 y bueno un poco los vídeos así que nada que muchas gracias como siempre y os voy a dejar ahora con el MN General que llega ahora y espero que os guste venga un abrazo chavales está chulo ¿no? por ahí se puede subir subimos un poco vale dale 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 igual damos la vuelta ¿no? ¿eh? ya igual hay que dar la vuelta damos la vuelta ahí hay como una especie de camino ¿eh? ¿eh? ya si quieres bajar y lo vemos andando ¿o qué? ¿intentamos o no? ¿eh? ¿intentamos o no? ¿debo yo? vale la vuelta ¿no? ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se puede? ¡Dimbo! ¿Eh? ¿Se puede? ¡Suscríbete! ¿Se puede o no? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Hostia, vos a ver cómo vamos la vuelta aquí a la moto Sí, súbela La echas para atrás, la subes Y la bajas y la das la vuelta, a ver Esto imposible, ¿no? A ver, posible es, pero locura, ¿sabes? Una foto, tú Ahí, espera, que uno es bajo ahí Hostia Hostia Te me ayudas, tú ¿Cuál? Échala un poco para atrás y la subes aquí. Yo creo, o no. No, porque ahí cuando la desmarche atrás, no te va a dar para girar. Es mejor que la subas aquí al morro, la metes hacia atrás y ya la sacas de frente. Hazme caso. Hiper subido, ¿sabes? O no, que te subas tú. Gírate la rueda todo para allá, gírate la rueda. Vamos a ver si la podemos subir andando. Una, dos... Gira, 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 gira. Una... Una, dos, gira. Si suelta, se cae. Tienes que girar mucho más hacia allí. Échala un poco para atrás. Es que estás pillando una piedra justo. Un poco más para atrás. ¿Con qué? No, no. Si no... Yo creo que es mejor meterla ahí. Yo creo que no, sinceramente. Es que aquí hay una piedra, no me dejas tirar más. Bueno, bueno, como verás. De este lado. Cuidado. Otra opción es llevarla de frente y la echas marcha atrás ahí. Hazme caso. Haz lo que te digo yo. Llevala de frente y la echamos marcha atrás. De frente. La empujamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Vale. Vale. Y es que lo que haría, ya te digo, sería, me montaría, me monto y lo intento hacer. ¿O te montas tú y lo intentas hacer tú? No, pero. Móntate, ¿por qué no te montas? Te vas para atrás, intentas subir aquí, por delante de esta piedra y ya la giramos. Mira, esta te la quito, de hecho. Ya está. Toma por culo. Venga. Súbela aquí, hazme caso. Y la bajas marcha atrás, yo te sujeto, ¿vale? Vete sin arrancar hacia atrás. Vale. Y cuando estés arriba del todo, súbela todo lo que puedas y giras el volante al otro lado para girarla, ¿sabes? Espera, 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 que estamos gilipollas. Bájate de la moto, bájate. Bájate. La giramos con la pata de cabra, como la gire yo el otro día. Somos gilipollas, tío. A ver. ¿Está metida en alguna marcha? Sí, ahora. Es que aquí no va a girar, sino más para atrás. Vale, ahora hay que inclinarla hacia mí y la giramos. Tú, tú si quieres, gírala, tú gírala. No, hacia el otro lado, hacia el otro lado. El morro hacia mí. Bueno, yo creo, ¿no? ¿O no? No lo sé. O para allá, para allá igual. Ya, ya, hay que tumbarla más. El truco de la almendrú. Lo malo de aquí, igual se nos inclina. A ver. Tira hacia, gírala, gírala, gírala. No, es que está dando con el... Claro, por eso yo decía hacia el otro lado. Ponla recta. Espera. No, da igual, da igual, mira. Métela ahí. Espera, echamos un poco para adelante. ¿Con qué está dando? Con la... ¿Ahora ya libra? Eh, no. Bueno, un poco. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Cuidado ahora, que igual se te... ¿Te da la pata puesta? Sí, pero... Como está a cuesta abajo... No, pues sí. A ver. Espera, déjame... Pásame el vuelto. Punta. Ahora hay que dar la vuelta de mi moto, eh. Vale. Vale. Joder. Que vaya el truco, eh. El truco de almendruco, tú. ¿Cuál? No, no, no.